Bienvenidos nuevamente, como siempre, les saluda su amigo Víctor y el día de hoy vamos a ver un tema de Copilot, ¿sí? Ayer les mostré un video rápido sobre cómo podemos aprovechar Copilot dentro de Microsoft Word, una herramienta bastante, bastante interesante, todavía con un montón de cosas que hay que mejorar, eso sin duda hay que decirlo. Y el día de hoy vamos a ver sobre Microsoft Excel. Primera cosa que tengo que comentar es que Copilot no está aún, aunque ya compres Copilot Pro, no la puedes utilizar dentro de Excel en la versión de escritorio. Así que nos vamos a ir a la versión web, que es en donde todavía ahí podemos hacer algunas cositas. Les voy a mostrar y voy a dejar que ustedes vean realmente el tiempo que tarda Copilot en hacer algunas cosas en Excel. No voy a editar el video, si se tarda bastante, vamos a ver, les voy a mostrar la realidad, porque todavía creo yo que hay mucho, mucho que mejorar dentro de estas herramientas, pero seguro que Microsoft va a trabajar en ello. Miren, vámonos de este lado, voy a pulsar en mi navegador F11 para que se dé la pantalla completa y tenga la sensación de que estamos trabajando en la versión de escritorio. Me molesta un poco, me incomoda un poco tener todo ese espacio en la parte de arriba, inservible. Entonces, vamos a darle F11 y listo, ya estamos en la pantalla completa. ¿En dónde vamos a encontrar Copilot para Excel? Lo vamos a encontrar de este lado, aquí donde dice Copilot, en la ficha inicio, tenemos el iconito en el color característico de Excel, el color verde. Le damos clic y igual, se va a abrir nuestro panel. Aquí dice, de hecho dice Copilot versión preliminar. Cabe aclarar que se está trabajando en ello. Y pues acá vamos a ver qué es lo que nos da. Mira, por ejemplo, aquí me dice que puedo agregar columnas con alguna fórmula, puedo hacer algunos análisis, algunos puntos importantes, ordenar y filtrar, analizar. Y bueno, pues por acá lo primero y lo malo de esta herramienta por el momento. Dice Copilot, aún no está disponible en tu idioma, por ahora solo puedes probarlo en inglés. Ok, vamos a trabajar en inglés para mostrarles un poquito de lo que puede hacer. Y bueno, pues qué me dice, al igual que en Excel para escritorio, la parte de trabajar con ejemplos, con datos de ejemplo, pues aquí me dice, inicia con una tabla de ejemplo. Vamos a utilizar para mostrarles esta herramienta, esto, le damos clic aquí y me va a insertar una tabla de este lado. Entonces, ya que tenemos esta tabla, les voy a mostrar cuatro ejemplos de cositas que podemos hacer con esta herramienta a través del lenguaje natural, solo que en inglés. Perdón si la traducción de estos enunciados que pongo no son la mejor traducción. Pero bueno, número uno. Tenemos por acá, dice datos de algunas fechas, tenemos aquí ingresos, tenemos usuarios, tenemos información al respecto. Vamos a darle por acá, vamos a decirle que nos ordene, vamos a pedir que nos ordene la tabla de mayor a menor con base en la columna ingresos. Entonces, vamos a darle por aquí, en inglés, le voy a indicar con este enunciado que me ordene de mayor a menor y ahí voy a dejar para que ustedes vean, todavía hay mucho que hacer porque yo estuve probando esta herramienta con anterioridad y listo. Mira, la ordena rápidamente. Aquí no tarda tanto como en algunas otras actividades. Me dice, hemos ordenado la tabla por la columna Revenue y tenemos aquí, vean, ya está ordenado los datos, 16 mil, 12 mil, de manera descendente. Dice, hemos organizado los datos ordenados de manera descendente y listo, ya tengo los datos tal cual. Eso en algún momento se lo vamos a poder pedir en español y bueno, pues va a ser maravilloso que le digas, créame una tabla dinámica por categoría, por fecha, por nombre, por lo que ustedes quieran. Entonces, ahorita me ordenó ya los datos y sí, es correcto. Está ordenado de mayor a menor este grupo de datos. Bien, vamos a ver una segunda actividad. Le vamos a indicar lo siguiente. Aquí yo ya tengo un texto y le voy a decir, Crea un formato condicional con base en la columna Total Users Target donde, pues, ilumines de color verde la celda que sea mayor a 5 mil. Ya tenemos por acá el texto. Vamos a colocarle ahí, dice a 10 mil. Vamos a decirle que sea a 5 mil. Vamos a darle por acá y le voy a dejar. No voy a editar el video porque lo que hacen muchas personas ahorita que están probando esta herramienta es cortar esta parte del video y darles el resultado. Sin embargo, no es uno de los fuertes de manera momentánea el tiempo que tarda Excel para hacerlo. Sin embargo, ahorita creo que fue bastante decente el tiempo. Mira, y ahí está. Ha agregado un formato condicional. Este es mayor de 5, este también, este también. Tienen 55 y 10 mil. Todos aquellos que no tienen formato es porque no son mayores a 5 mil. Entonces, segunda actividad creo que bastante bien. Lo hizo bien. Si ustedes ya van a la parte de formato condicional, quiero pensar que en administrar reglas, exacto, ya nos aparece la regla tal y como se la pedí. Entonces, creo que ahí, palomita también para Copilot. Y bueno, pues vamos a ver una tercera actividad. Vámonos a ir un poquito ya más complejo. Le vamos a decir por acá que nos cree una tabla dinámica por fecha totalizando esta columna de ingresos. Vamos a darle por aquí Enter. Y pues igual, va a trabajar. La verdad es que está tardando, está teniendo un tiempo bastante decente. Esto, el resultado, debo mencionarles que el resultado que me está dando por acá, miren, ahí está la tabla dinámica. Si me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres insertarla? Le digo, insértala en una nueva hoja y ya me da la tabla dinámica. Y lo da totalmente todo, en lenguaje natural, como siempre. Pero debo mencionarles, ¿por qué a veces tarda más? ¿Por qué a veces tarda menos? Microsoft, de hecho, en la información, en la documentación de la herramienta, nos dice que depende del servidor y de la saturación del servicio de Copilot. Es como va a tardar de pronto más la forma en cómo organiza los datos. Así que, pues, de momento creo que está tardando muy poco, con base en las pruebas que yo había hecho con anterioridad. Entonces, quiere decir que ahorita no hay una saturación. Aquí en México son las 9 de la mañana, con 6 minutos. Quiero pensar que el servicio está bastante liberado. Entonces, está permitiéndonos hacer esto en un tiempo bastante decente. Vamos a ver la última actividad. Le voy a indicar por acá que agregue, le voy a decir, agregue una columna donde multipliques la columna Revenue por Engage Users, que sería multiplicar este valor por este valor. Puede o no tener un razonamiento lógico. Simplemente lo que quiero es que vean cómo también nos hace este tipo de actividades. Vamos a darle Enter por acá. Vean que el tiempo, pues, ahorita me está resultando bastante rápido, pero, pues, de pronto tardaba más en pruebas que hice con anterioridad. Eso, lo que está pasando ahorita, me parece muy bueno. Y ahorita lo que va a hacer es generarnos una propuesta de la función. Vean que me da ahora aquí. Me dice, ah, lo que quieres es multiplicar esta columna con esta columna con esta. Y entonces, si resulta, pues, que es correcta, observa que si yo paso el cursor por aquí en donde dice Insertar Columna, lo que hace es agregarme esta nueva columna donde me dice el resultado de multiplicar los datos. Le voy a decir que me agregue la columna y listo. Me agregó los datos literalmente sin mayor problema. Voy a probar nada más que alguno de estos sea correcto. Multiplicamos entonces este por este. Y sí, efectivamente es el mismo resultado que nosotros tenemos. Vamos a darle por acá formato de número, separador de miles. Y sí, efectivamente es correcto lo que hizo. Así que, bueno, pues, miren, comentario final. La herramienta está todavía muy verde. Muy verde como Excel. Yo creo que todavía hay mucho que mejorar. Comenzando por el idioma. Comenzando porque, pues, en algún momento, si estamos pagando ya por un servicio, lo menos que espero es que, pues, tal vez pronto liberen que se pueda utilizar en la versión de escritorio. A mí, sinceramente, no me gusta trabajar en la versión web. Se me hace muy limitada y muy vulnerable. Además de que, pues, bueno, venga ya también en el idioma español. Escritorio y en idioma español. Y el tema de la velocidad del servicio depende más de un servicio de saturación de usuarios. Lo mismo sucede con la parte de ChatGPT online. Cuando tú trabajas más bien con ChatGPT en el servicio que tiene, que únicamente es online, pues, obviamente, ante la saturación GPT-4, que también esto trabaja con base en estas herramientas de OpenAI, pues, se satura. Entonces, eso puede o no mejorar bastante. Pero sí, si voy a pagar por esto, pues, obviamente, espero que pronto, pues, lo tengamos en español y lo tengamos en la versión de la aplicación por escritorio. Vean que lo que hizo la herramienta fue bastante bueno, fue exacto, fue necesariamente lo que yo le pedí. En eso no me puedo quejar. Así que, bueno, pues, de momento, aquí en la descripción les voy a dejar la liga porque ya pueden acceder a comprar Copilot. Ya pueden agregarlo a su licencia de Microsoft 365. Entonces, bueno, quería hacerles esta pequeña demostración. Como siempre, les pido que, pues, denle me gusta a este video. Por favor, no pierde nada si llegaste a esta parte del video, hasta esta parte final. Muchas gracias por ver nuevamente nuestros videos. Suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Como siempre, les saludo a su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.